Hay muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea Hey, Kiroz está en los párrafos, 2020, 2020, con el Gordo Monedas S-Warrior, guacho de casa, DJ Destroy está en los platos DJ Destroy, R-130 Beats Lima, guacho, guacho Lima Buenas tardes, aquí tenemos rap para darles Y a los hijos de puta dispararles, en la cabeza darles Una tumba a acabarles, demasiados movimientos para que contarles Si voy a guacho me reciben los muchachos Y los nachos escuchando mi hip hop borrachos Otra fechoría lirical con el Gordo Contenido explícito, tripulación a bordo Esta mierda la van a escuchar hasta los sordos Cada rima es escalar colinas pero por dos Es otro entorno saliendo de otro horno Como triple X y no estoy hablando de porno Sentirán en la carota de palo el bochorno Sus mentes débiles van a sentir el trastorno Este viaje no tiene retorno Raperos de adorno van a caminar por el contorno No soy testigo, no son suficiente para mí No soy testigo, no son suficiente para mí No soy testigo, no, 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 no son suficiente para mí Estilos estereos, reventando el estereo Estate atento y compra boletos para el viaje aéreo Volvieron los raperos serios Y en el brazo te ato calaveras como en cementerios Estaba por mis canadienses y no del Franco Paro mi pleito loco, no soy Raymond Manco Quien no ha soñado con robarse un banco En el camino cambiaron la metodología de asalto También salimos del asfalto De guachos pa' Santa Cruz, flow escasos como el cobalto Soy la impotencia, lesión de rodillas de Ronaldo Soy el dolor de cada madre a la hora del parto Salí y me vine del infierno intacto Con la ambición de grabar sueños en discos compactos Si te fallé en algún momento me retracto Cual droga química te reconozco a simple tacto De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa guacho De guacho para Santa Cruz, de Santa Cruz pa guacho Yo, 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 yo Yeah, 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 mané Yeah, mané Dicen los barrios Que fue batería Ajá Hip Hop underground DJ Destroy DJ Destroy No soy testigo, no son suficiente para mí No soy testigo, no son suficiente para mí No soy testigo, no, 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 no son suficiente para mí